y bueno es algo que reflejada que tengo todo el jaleo pero vamos a decorar este mueble y esto es un mantel que conté en un bazar que es de papel y hemos doblado y hemos cubierto y estos cartelitos que hago yo, ¿os acordáis? con unas pincitas he cogido esta lámina y la he colocado aquí así podemos tener un cuadro y en este cuadro que hizo mi marido pues del lado de atrás sin pegarlo también ponemos la cara delante estas láminas, estas láminas de aquí, estos papeles pues tienen como 10 años que lo sigo haciendo servir cada año entonces bueno, le voy a ponerlo en soportes diferentes yo me gusta pegarlo para que así no se me rompa el plástico y lo pondremos aquí para tapar el pincel y le voy a ponerlo en soportes diferentes y le voy a ponerlo en soportes diferentes Este es el libro que he hecho de conjuros, que podéis ver en mi Instagram, Amapola Fals, que lo he pintado, es un libro de estos que estaba en un hospital, lo cambié por un amigo que no me gustaba, porque las tapas eran duras y me gustaba más es forma. Entonces vamos a poner aquí, con un soporte de madera, para que nos quede un poquito más elevado. Y esta pluma la encontré en un parque. Vale, estas son las calabazas que hice el año pasado, ¿os acordáis? Lo ponemos aquí. Un segundito, que lo voy a poner bien y ya lo contigo. Dejadme un minutito. Vale, lo he remetido aquí dentro. Ahí se fue un poquito de holgura y todo ya me ha quedado bien. Este esqueleto es de cartón, aquí tenemos un montón de años. Y entonces lo que hago es ponerle un mosquetón o algo que pese y lo puedo, que después os lo enseño, en el espejo sin tener que terminar. Vale, muy bien. Aquí pondremos una tabla de madera, que había decorado por este lado. Bueno, aquí la tengo de madera, y cuando no, porque ya me lo ha remetado, le he dado cera de cera robre medio. Aquí le voy a poner la otra, que está más y más, aquí también la voy a decorar, y si la quiero de esta manera, ponemos esta calabazas que hice, si os acordáis del año pasado. Podéis ver mi vídeo en Amapolapanos. Creo que hay una lista de reproducción de Halloween. Esto es lo que le hizo gracias a mi hija, hace muchos años que lo tenemos. Lo pongo ahí, le da un toquecito. Entonces, vamos a poner la Sideria. El carrito. Un toquecito de calo santo o de incienso. Y bueno, esta es la decoración que tengo siempre y no la voy a quitar. Eso. Un caballito de mar. Y unas conchas en el farolillo. Sé que no se deben de coger conchas. Estas han tenido mucho tiempo, que las tienen muchos años. A lo mejor tienen 15 o 20 años. Pero es mejor no cogerlas por el tema de que son beneficiosos para el mar y para la vida marina. ¿Vale? Porque tiene el carbón patánsico, el calcio, y bueno, varias sustancias que son muy buenas para la vida marina. Este es aquí. Vamos a cogerlo. 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 Un poquito más claro, no pasa nada. Lo pisamos así. Y si no, vamos a cogerlo. Le ponemos otra cinta por cerojo. Y así ya nos mueve. Y de paso nos sirve. Lo hacemos así. Y de paso nos sirve de... De secundar. Y de paso nos sirve de... La cinta es de secundar. Y de paso. Y de paso. Y esto de... De que me falla. Y bueno, ya le quedo bien porque es un tema, ¿no? Y aquí nos queda la decoración de Halloween, le podemos poner alguna calabaza, así, y la cerradura es antigua, muy antigua, la cerradura era de mi madre hace muchísimos años, pues no sé, tiene 40 o 50 años, me encanta que lo veis. Entonces le he puesto unas cuadritas, como veis es así para que me quede inclinadito. Y ahora vamos a ponerla. Me falta que he perdido, tenía la botella de cerveza, y le quería poner una vela negra, enganchada para pedir aquí una altura. Si yo encuentro la pondré, le he perdido. Pero bueno, aquí estaría nuestra decoración de Halloween, básicamente es esto, y aquí también tenemos que poner esto. Y este es el resultado final. Bueno, es Merry Christmas, pero bueno, no le hagáis caso, es que me gusta mucho. Y ahora os explico. Esta vela la hice yo, es comprando cera de abeja en lámina en un arbolestería. Esto es de muy mucho, esto ya te he explicado. Esto es una radura muy antigua, y un trozo de papel que me encantaba, está agretado. Este es un libro que conseguí en el hospital, un día de tratamiento de mi marido, y lo cambié por uno mío, de bolsillo, porque necesitaba que fuera tapas duras. Esto es de un bazar. El cuadro, como no, ya lo sabéis. Esto también es de un bazar. Bueno, veréis que también hay decoración de cumpleaños, porque es el cumpleaños de mi hija, precisamente hoy. Esto lo hice yo con unos trozos de madera, así más gruesas. Esto es de un bazar. Estas calabazas son de mi cosecha, de mi jardín. Esto es de una garden de alta fulla. Me gustan muchas cosas que tiene. Este también la viene de un bazar, que es del mismo que ese, me viene el mismo pack. El carro este es artesanal, de un primo nuestro, de un tío. Ya tenemos mucho cariño. Esto es del viaje de novios, que esto es del Timanfaya, que es de Canarias, de Lanzarote, completamente. Este es de Cadaqués, un recuerdo que nos llevamos. Compramos en una tienda de allí. Y esto es un regalo de farolillo. Y las conchitas son de muchos años de recogerlas. Hay algún fósil también. Bueno, hay piedecitas. Este es un poquito mezclado. Pues bueno, y el tapete es de un bazar. Espero que os haya gustado y os dejo aquí con el vídeo. ¡Hasta luego!